Señor Presidente, señor Ministro de Educación y Cultura, señora Subsecretaria de Educación y Cultura, señoras y señores, mi primera pregunta es por dónde pensamos, porque Bategasore es inaprehensible. Como todo creador, y Bategasore es un creador en todas las dimensiones de la palabra, mantiene abiertas distintas vías de trabajo al mismo tiempo. Por un lado, tuvo y tiene una actividad plástica incesante, infatigable. Ha hecho pintura, ha hecho escultura, ha hecho dibujo, ha hecho grabado, pero también ha hecho diseño gráfico, programas de conciertos en el Sodre, afiches, estampillas postales para el Correo Nacional, pero además ha hecho audiovisuales también. Para Bategasore no había compartimentos estancos. Pero también ejerció su otra gran vocación, la docencia. Y en esto, como en tantas otras cosas, siguió la prédica del taller Torres García, que consistía en no fracturar la docencia de la creatividad. Y en ese sentido, su obra, a lo largo y ancho del país, es enorme. Para empezar, es un egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero pronto comenzó a hacer ejercicio de la docencia. Dio clases en secundaria, llegó a ser inspector de dibujo en secundaria, pero además hizo numerosísimos ciclos de conferencias dedicados a la teoría del arte, a la historia del arte, a la pintura, sobre todo a la teoría del color. Ha dado conferencias y cursos infinitos en la Facultad de Humanidades y Ciencias, en el Círculo de Bellas Artes, en el Museo Nacional de Artes Visuales, en el Instituto Goethe, en la Alianza Francesa, y para qué seguir. No solo eso. Digamos también que de su docencia tenemos testimonios activos de las mejores generaciones del país a lo largo y ancho de nuestro territorio. pero asimismo hizo exposiciones individuales y colectivas aquí en el país y también en el extranjero. No quedó lugar que no conociera su obra. Desde hace varios años, varias décadas, él vive en Punta del Este, y en Punta del Este, como no podía con el genio, inventó un grupo de los martes, que se reunía primero en lugares nómadas y finalmente en un hotel, que lo seguía puntualmente durante años, todos los martes, y sus conferencias, como quizás alguno de ustedes puede atestiguar, nunca fueron menores a las de Fidel Castro. Casi todas duraban tres horas, por lo menos. En las que hablaba de arte, de filosofía, de cine, de poesía, de literatura, lector impenitente, infatigable, desde la poesía hasta las ciencias duras, un personaje de esos que la cultura uruguaya de tanto en tanto ha dado para el país y para el mundo. Pero, ¿por qué hablamos de Miguel Ángel Bategassobre? Porque como artista es un pintor muy significativo, uno de los más importantes que ha dado la última mitad del siglo XX y las primeras décadas del presente siglo. ¿En qué se diferencia un artista creativo que llega a ser importante, que llega a ser una rúbrica de quienes no lo son? Para empezar, Bategassobre inventó un lenguaje y en esto, una vez más, siguió la tradición del taller Torres García y de su maestro, del que consiguiera su referencia insoslayable, pese a que Bategassobre, Miguel Ángel Bategassobre, nunca fue alumno del taller Torres García y obtuvo resultados que pocos de los alumnos del taller llegaron a configurar. Pero además, Bategassobre avanzó en la teoría del color, lo que muy pocos, en muchas leguas a la redonda de esta región nuestra, han logrado consumar. Progresivamente, logró impulsarse hacia un arte, hacia una pintura serial, atonal, de la que en nuestro país muy pocos han tenido ocasión de desarrollar. Pero no solo eso, también importa en su obra la presencia de la teoría y la historia del arte. No es, nunca lo fue un pintor, un artista intuitivo. Es un artista que llega a cada una de sus definiciones luego de un proceso de reflexión, de meditación que consigue resultados que son absolutamente incomparables. Pero hay algo más importante. Los artistas modernos suelen ser un tanto presuntuosos y menoscaban el arte, por ejemplo, el arte renacentista. Sin embargo, en su en su prédica Bategasore consiguió plantear un contrapunto entre la pintura tonal y equilibrada del renacimiento de un Rafael, por ejemplo, con el arte contemporáneo más afín a la sociedad industrializada. En algún momento de su trayectoria él conformó lo que llamó la pintura binaria, a partir de Torres García siempre. Desde ese momento en adelante, encontró que el mundo contemporáneo había desplegado una cantidad de banderas que en el pasado eran ignotas. Desde la teoría de la relatividad de Einstein hasta el segundo principio de la termodinámica, lo que en el pasado fue certeza, valores consagrados, rígidos, inmutables como son los signos que aparecen en las pinturas del viejo Torres García, él advirtió que en ese nuevo mundo la certidumbre había dejado paso a las incertidumbres, que el orden había dejado paso al desorden. Y si ustedes recuerdan el mural que pintó en la pared lindera del cuartel de bomberos en la calle Magallanes y Colonia, un mural de 400 metros cuadrados de alta paleta color, ahí los signos aparecen cayéndose, porque son el testimonio de que entre Torres García el maestro de los comienzos del siglo XX y Miguel Ángel Batecasore el mundo ha evolucionado y ha advertido que ya el mundo no está quieto, que caen las formas que habíamos concebido como únicas y totalmente consagradas. y en el momento que nos referimos al mural de Magallanes y Colonia, en los últimos años había aparecido muy deteriorado y en los últimos meses desgraciadamente ha sido borrado. No quiero referirme a responsabilidades, me parece que este es el momento para que las nuevas autoridades del país encuentren en una manera de restaurar algo que ya se había convertido en un ícono ciudadano, en una referencia insustituible. Pero vayamos ahora a lo que importa. ¿Qué pasa con este mural? El mural de los Tres Valles es un mural en donde el protagonista es la escritura, pero la escritura en la obra de Miguel Ángel Bategasore siempre estuvo rondando inmiscuyéndose en la parte plástica tanto en sus audiovisuales como en sus conferencias como en sus clases como en su pintura. Por ejemplo, hizo una serie de pinturas que él llamó homenajes escriturales. Vean cómo ese tema estuvo rondando el pensamiento del creador. Homenajes escriturales ¿Por qué? Porque ahí hacía referencia a pensadores como Hannah Arendt, como Luce Fabri, como Arturo Ardao, como Berló Pontí, artistas como Augusto Torres García y Eduardo Díaz Yepes, a literatos como Octavio Paz, como Albert Camus, que eran todas las referencias a las lecturas que él vivía haciendo en esa época, en donde ya experimenta con la convivencia entre imágenes y escritura. Esos cuadros, tal vez alguien aquí los haya visto, tienen fragmentos que son únicamente textos, a veces citas de los autores, a veces reflexiones y también imágenes visuales. Vale decir que este mural no nació de la nada, tiene una trayectoria que vino consumándose. Bategasore en su generosidad siempre, siempre insiste en que todo esto nació de su contacto con los libros manuscritos de Torres García, quizás muchos de ustedes lo recuerden, con una caligrafía que no tiene nada que ver con la Bauhaus ni con la sociedad industrializada y de sus pinturas donde siempre aparecen letras. Ahora bien, ¿qué pasa entre las relaciones entre la imagen y el texto? Digamos de inmediato que esto tiene una tradición muy antigua, de una antigüedad remota en la que no han dejado sino marcas indelebles Simón y desde Seos, Aristóteles, Horacio. Simón y desde Seos en el siglo VI antes de Cristo decía que la pintura habla y que la poesía imagina. Pero Horacio, ese poeta latino del siglo primero antes de Cristo, acuñó una frase que se sigue usando hasta hoy día, Ut pictura poiesis. Esto es poner en un mismo rango la pintura y la poesía y esto ha tenido continuidades. Pero conviene señalar también que para algunas culturas como la japonesa pintura y escritura se nombran con un único vocablo, el mismo para ambas. Entonces aquí tenemos este fantástico mural que a mi modo de ver va a tener descendientes en el país y más allá en donde obviamente el letrismo es el protagonista. Pero ¿qué clase de letrismo? ¿Por qué Bategasore hace un mural dedicado a la figura de José Valle y Ordoñas? Porque Bategasore habitante de una generación de lo que alguien llamó la ciudad letrada cree que todo reside en el texto. El texto supera lo que son las batallas en las cuchillas, supera lo que en el antiguo escudo nacional figuraban los guerreros barrocos y convierte al escudo nacional. Ojo que ese fue un invento de Valle y Ordoñas eliminar todo lo que fuera contencioso del escudo nacional. Y de la misma manera que Torres García lo desconstruye. Es decir, cada uno de los símbolos los ubica en lugares distintos. Como ustedes ven, el triángulo frontal superior es el que contiene el escudo nacional depurado ya de los roces y de las viejas batallas fratricidas. Después tiene una importancia decisiva la presencia del palacio legislativo. ¿Por qué? ¿Por valores plásticos? No. Nuestra generación, la de Bategasora y la mía, del punto de vista del análisis arquitectónico, no nos parece la gran maravilla de la arquitectura ese edificio. Sin embargo, ¿por qué le confiere una presencia tan fundamental? Otra vez, porque es el lugar donde se escriben las leyes. Otra vez es la escritura lo que queda fijo, definido para las generaciones que sigue. Este mural, como ustedes ven, tiene planos de color que son bidimensionales, por eso son planos, es decir, que ya rehúsa la perspectiva, esa vieja herencia que tenemos del renacimiento. Pero además, como ustedes verán, no hay narración alguna, no hay hechos históricos, no hay batallas aquí. Esto quiere decir que Bategasor está muy lejos, por ejemplo, de la narrativa. Se sabe hoy, la historia del arte lo sabe, que la pintura moderna, la pintura contemporánea, mucho menos, es incapaz de acometer la historia como motivo del arte. Por eso, en algún momento, Le Corbusier dijo que ahora la pintura no cuenta historias, sino que nos hace pensar. Esa frase está en un librito de Le Corbusier titulado Hacia la arquitectura. Entonces, en esta obra conviven de un modo absolutamente inextricable la pintura, la imagen, junto con la escritura, junto con el pensamiento. Creo que es un logro mayor del arte nacional y debemos agradecerle a Miguel Ángel Bategasore que haya tenido la sabiduría propia de él de inventar acá un nuevo camino para el arte mural alejado, alejado del arte mural mexicano, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos